Vengo de la tierra, del café y el pan Donde sale el maíz, también el mezcal Buenos días, alegría Bienvenidos a día 2 aquí en Oaxaca Bienvenidos a mi canal si son nuevos o nuevas por aquí Mi nombre es Crissy Martín, soy de Los Ángeles, California Pero actualmente en Ciudad de México Bueno, a mí me la paso más tiempo Pero ahorita estamos en Oaxaca, tú y yo Para todos mis nuevos seguidores por aquí Que están ya en viaje conmigo Porque cuando yo viajo, ustedes viajan conmigo Yo nunca viajo sola, somos ya mejores amigos Tú y yo, hace mucho sol Ahorita el clima en Oaxaca está medio raro Como que hace calor, pero llueve Y caen como tormentas por el huracán Que está pasando, es lo que nos dijeron Aquí está toda la cama donde es madra ahorita Y mis pijamas, maquillaje También les pedí que me dejaran todas sus recomendaciones Para visitar aquí en Oaxaca Me dijeron que fuera uno que se llama Ah sí, se llama Las 15 Letras Aquí en Oaxaca Dicen que la comida está deliciosa Que hay muchas cosas ricas ahí Entonces, ustedes saben que yo vine a Oaxaca para comer Si mi cosa favorita en la vida es comer Imagínense cómo estoy ahorita en Oaxaca Me estoy volando demasiado Porque sé que aquí hay mucha comida buena Entonces, creo que vamos a ir allí ahorita No sé si es muy temprano para ir allí No sé la verdad, pero yo tengo hambre Ahora sí, caminando en las calles de Oaxaca Día número 2 Estamos pensando ir a un tour que nos gustó Para ver como las fábricas de mezcal Y también donde hacen los tapetes Los tapetes, sí Pero va a llover Entonces no sabemos si vamos a ir Nos compramos un paraguas Nos compramos un impermeable O lo vayan a cancelar Porque ya nos vi No puedo ver por el sol Hay mucho sol Nos hubieran visto ayer con nuestras bolsas de plástico Cuando empezó a llover Porque nadie estaba preparado O sea, veías a toda la gente Que se estaba mojando Corriendo por las calles O sea, veías a toda la gente Nos dijeron que el champurrado aquí está buenísimo Entonces obviamente tuve que ordenar un champurrado Y obviamente una concha Porque no se puede tomar solo Se tiene que acompañar Vamos a ver qué tal A ver, vamos a probar Es que el panza tiene que chopear ¿Chopear? Creo que se dice Algo que he notado muchísimo Oaxaca tiene como un mixto Como de guabi-sabi Como colores Madera muy bajito Pero con oscuro Y muy colorido Se ve eso en todas las calles En los restaurantes Se ve tan hermoso En cada lugar donde te metas Dices Wow, es como impresionante Me encanta ¿Sabes qué me gusta mucho? La mezcla de los cactus Bueno, todo me gusta La madera, todo está padre Esa es hoja santa Con chile guajillo Y chapulinas El chile guajillo me encanta Yo unas enfrijoladas Con huevo Y queso ¡Qué rico! ¡Muy bien! La verdad, todo lo que yo he probado En Oaxaca Estos dos días Riquísimo Mis enfrijoladas Estaban deliciosas Obviamente como no como carne A veces se puede como que complicar La cosa Pero aquí han sido súper súper Flexibles en tratar de O sea, yo no tengo la necesidad de carne Pero tú Pero, por ejemplo Lo que comí ahorita estaba muy rico Sí Y no era carne Por ahí gente que sí O sea, requiere carne Yo no, obviamente Pero todo ha estado delicioso Y aquí también Yo comí grillos Grillos Mira cómo tiene el semáforo No sé Tienen aquí también una terraza Entonces también dicen Que se pone muy padre El ambiente No necesitas reservación Si vienes con un grupo grande Al amor Sí, porque pues se llena Pero Sí, en desayunos Está abajo Y terraza abre De 3 a 4 de la tarde Siento que también se pone padre Amigos Acaban de ver este lugar Tierra del Sol Solamente nos topamos aquí caminando Wow Está increíble Les digo Todo lo que hemos visto Acaso sí me caigo Está hermoso Creo que vamos a venir a comer aquí Hicimos unas reservaciones Para hoy En la noche Y aparte tienen Al otro lado Donde hacen su atole Pero hasta como está puesto todo Impresionante Creo que vamos a regresar aquí hoy Me tuve que comprar una taza Todo está muy bonito Hola Estamos aquí en el centro Afuera de la iglesia Santo Domingo Que obviamente ya sé Que han escuchado de esta iglesia Está impresionante Vamos a tratar de entrar Hay mucha gente Entonces a ver si nos dejan Amigos Nos tocó boda Hay una boda aquí adentro Ahorita en la iglesia Iglesia de Santo Domingo Entonces no podemos entrar ahorita Pero vamos a esperar A ver si después Hay una pachanga Aunque no me inviten Yo me voy a invitar aquí Bueno, aquí a Forita Para ver el festejo A ver qué tal Bueno, vamos a esperar Según Bueno, hoy es sábado Entonces nos dijeron Que los sábados Hay muchísimas bodas Entonces creo que nos vamos a quedar aquí Como en el centro Nos vamos a sentar en una terraza O algo Y vamos a ver Cómo festejan aquí las bodas En Oaxaca Entonces yo quiero ver el chisme Aquí Ya que andamos por ahí Ya llegó la banda amigos Ya llegó la banda Creo que se va a poner buena la pachanga Vamos a esperar Pregunté Y ahí están haciendo Agua de horchata No sé si son Como para la gente Que sale de la boda O qué Yo estoy como Tratando de absorber todo Está tan padre Pero me voy a sentar ahorita En la sombra Porque hace un calorón Y esperar a que los novios salgan Vamos a esperar A que los novios salgan Un aplauso para el novio ¡Oh! ¡Hola! ¡Gracias! 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 Ahora sí a refrescarnos un rato Un tejate para el calorcito Yo ya estoy sudando Es que después de tanta boda Pues está súper refrescante Me recuerda mucho esta bebida Al pozol Que la primera vez que lo probé Fue en Tulum En la Riviera Maya Y es muy similar También creo que era ¿Verdad? Con masa, cacao Masa, maíz y cacao también Pero va molido Sí, un poco diferente Pero sabe similar Al pozol Y me encantaba Cuando yo viví en Tulum Me tomaba casi un pozol al día Yo sé, mucha masa Pero está bien bueno ¡Salud! Hola amigos Ya llegamos a casa Después de como unas buenas horas Allí festejando con los novios Bueno, estaban más bien Era una boda de oro Estuvo increíble La pachanga La verdad Esa es una de las cosas Que siento que quería ver Más en Oaxaca Bueno, uno Comer Y obviamente he comido Súper rico estos días Y dos Era ver cómo festejaban Las bodas aquí Y siento que me tocó Ver eso en persona No hay nada como vivirlo en persona Yo sé que puedes ver Muchos videos de YouTube Muchas fotos Para mí Oaxaca Ha sido como un En estos días Un sueño La verdad Siento que es uno de los estados de México Que más quería visitar Toda la cultura Toda la comida Todo eso Y aparte Algo muy muy especial Yo tengo un seguidor Que se llama Cristian Hola Cristian Si estás viendo este video Yo lo conocí a él En Los Ángeles Y él fue uno de mis primeros seguidores Que yo conocí en persona Eso fue como hace Dos años creo Desde Oaxaca Y siempre me decía Cristian un día Cuando vayas a Oaxaca Prueba esto Blah 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 Me daba recomendaciones Espero que un día Puedes ir a Oaxaca Para mí era como Wow Si Cristian Yo siempre le decía Cristian Si a ver Cuando me toca Ir a Oaxaca Y miren Aquí estoy Y hoy me mandó un mensaje Y me dijo Que le daba gusto Que yo estuviera en Oaxaca Disfrutando de sus tierras Y la verdad Que tierras tan hermosas Tienes Cristian Se los juro Oaxaca Es un estado increíble Me ha dejado enamorada totalmente Y yo sé que solamente pues He estado aquí por dos días Pero la verdad Wow Y más que nada Que me tocó Como les digo Hoy La boda Y algo que se me hizo tan padre Es que nos hayan dado Esa cosa que nos vieron Como bailando con ella No sé si tiene como Un nombre específico Creo que sí Nos la dieron así Parte de la boda Y nosotros así de que Ay no Es que no estamos invitados Yo estaba ahí con mi cámara Tratando de grabar Y nos dijeron No, no, no De todos modos Tengan, tengan Para que bailen con la familia Y los novios Y yo así de Wow O sea Qué padre Qué padre Que pudimos ser parte De un día tan especial Para esta pareja Para la familia Un evento tan espectacular En Oaxaca Estábamos nosotros ahí Bailando banda Y no sé Se sentía como Tan padre La verdad Cómo es la gente mexicana Tan acogedora Tan Como diríamos en inglés So welcoming Porque totalmente O sea Aunque no Haya sido invitada A la fiesta Totalmente Nos hicieron sentir Como que sí Estábamos invitados No sé Estuvo increíble 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 Y estoy totalmente Enamorada De Oaxaca Voy a descansar un ratito Ahorita Iram Se fue a Crudo Que es un lugar Donde Obviamente Es pura comida cruda Yo desafortunadamente Pues no como sushi Crudo Ni nada de eso O makase Creo que se llama Entonces yo le dije Pues tú ve Yo sé que tú siempre Has querido ir Y entonces Él no se quiso perder eso Él está allá Yo voy a descansar un ratito Estoy muy cansada Y pues nada más Sentarme aquí Disfrutar Estar aquí Y no estar tanto En mi teléfono O sea que siempre Tratando de grabar todo O sea como que tomar el momento Es lo que voy a hacer Ahorita Mientras él está comiendo Sus cosas bien crudas Y en la noche Vamos a ir a cerrar Entonces ese es como Nuestro segundo día Ha estado yendo Ahora me lo estoy pasando Súper bien amigos Muy Pero muy bien No sé Yo estoy enamorada de Oaxaca Siento que quiero venir Otra vez Quedarme más días Esta vez nos vamos a quedar Seis días Pero o sea Me gustaría como quedarme más O además unas dos semanas Y rentar una casa aquí Trabajar desde Oaxaca No sé Me encanta La verdad me encanta Y aparte se siente como Muy tranquilo Entonces otra cosa Que me encanta Oigan Me quedé bien dormida Como por dos horas Estaba cansadísima Y bueno Déjenme decirles algo Tenemos reservaciones Para las 7pm Las 7 y media Ahorita son las 7 Me puse mis jeans Que me traje Solamente me traje mis jeans Y mis shorts Solamente No me traje mucha ropa Déjenme decirles Que están bien apretados En estos dos días Creo que ya Aumenté de peso Y me tuve que acostar aquí Porque no soporto Estar sentada O sea No sé Cómo le voy a hacer Pero Pero bueno Ahí vamos a encontrar La manera para seguir comiendo Porque yo no vine a Oaxaca Para no comer Nuestro enfermeador A ver ¿Qué estás haciendo Irán? Están ablando las bolsas Están sacando la lluvia ¿Vieron el video de ayer? ¿Te dieron cuenta? Todavía parezco Como que estaba dormida ¿Verdad? ¿Te dieron cuenta Que cerraron la lluvia Así fuertísima No tenemos paraguas Ni compramos paraguas Entonces tuvimos que comprar Estas bolsas de basura En una tiendita Para no mojarnos Ingeniero acá Se la ingenió acá El señor Irán Entonces Hoy otra vez No compramos paraguas Vamos a usar otra vez Nuestras bolsas De plástico Hay que sacarle provecho A los 15 pesos Que pagamos Ya nos empezó a llover Así es que Tenemos que correr No Imperial No ¡Ah! Ahora sí amigos, estamos en Tierra del Sol Que fue otro lugar que también nos recomendaron Es una terraza increíble Y abajo es donde está la tolería Donde quiero ir, creo que mañana, no sé todavía Sigan estos vlogs porque vamos a hacer todo el recorrido por aquí el centro Este es un lugar que me recomendaron aquí en YouTube Ustedes, así que muchas gracias Y no sé qué voy a ganar Pero de seguro un mole Le voy a pedir al chef qué es lo que me recomienda Qué mole me recomienda Y un arrocito o algo Yo le voy a entrar duro al mole Soy el mesero que les va a hacer una salsa de mi cajeta Y es un placer Agregaríamos un poco de sal La misma cantidad para maco Maco solamente su toque ¿Qué tan afuco, no? ¡Wow! ¡Muy buena! ¡Wow! ¡Qué rica! Es un salsero y me encantó la salsa No, o sea, ¿qué tal? Vienen aquí a tu mesa y te preparan una salsa a tu gusto Te echaron sal, ajo, cacahuate, ajonjolí ¿Qué más? Chile pasilla, chile serrano y jitomate ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Deliciosa! Ese es un toque que dices Wow, vienen a hacer tu salsa de molcajete Aparte, a tu gusto No, pues Salud Salud Vamos a ver Nos trajeron unas memelas Cortesía De cortesía de la casa Ya, ya con eso ya me están ganando Saben que nos gusta comer Nos gusta comer mucho Se ven deliciosas Voy a probar el mole de Irán Pero yo ordené el verde con pescado ¿El tuyo es cuál? Rojo, pero a gris Wow, wow, wow A ver, ahora voy a probar el mío Ese es muy cabrón El verde está buenísimo Pero sí gana el de Irán Es lo que me gusta Probar un poco de todos los moles Hasta los vasos aquí Vean esto Están súper, súper bonitos Siento que me quiero llevar todo para la casa Bueno, esto no es descafeinado Entonces, ojalá podamos dormir hoy en la noche ¿Tú vas a poder dormir hoy en la noche? Te voy a mantener despierto toda la noche platicando Mucha y micha Mucha y micha Pero ordenamos un cafecito para el postre Obviamente yo nunca me puedo ir sin comer postre, ¿verdad? Va a estar muy bueno A Irán no le gusta el postre Pero yo no me voy sin comer postre ¿Cómo dices? Tenemos cucharitas para comer Gracias Miene con nieve de leche quemada Miene de leche quemada con pan de elote No, tú dijiste que no querías Pues ya quiero Siempre me dices, dice que no quiere Y luego ahí andar comiéndose mi postre Regresamos al mismo lugar de ayer Koji, donde andábamos bailando salsa anoche Trombón y chelo Sí Y es una muchacha de Londres y un muchacho de México Lo sí, aquí andamos otra vez para terminar la noche Qué padre me lo he estado pasando en Oaxaca Salud Salud ¿Vamos? ¿Vamos? Si, por eso no me lo he estado pasando en Oaxaca Así que es, el que puede seros sonico Más andrán No, 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 no. Del café y el pan Donde sale el maíz También el mezcal Migos, ya llegamos a casa Nos dieron nuestro vino para llevar Saludos por un muy buen día La verdad nos lo pasamos súper, súper bien, ¿verdad, Ira? Y seguidle mañana Entonces quédense al pendiente, suscríbanse a mi canal Y nos vemos en el siguiente video aquí en Oaxaca Seguid disfrutando la vida aquí en México Como se debe de disfrutar Se portan bien, buenas vibras Y nos vemos en el siguiente video Bye, díganles bye Bye